Música Música Hijo mío querido, todo lo diste, todo en tu lucha contra el mal del mundo Y fuiste martirizado a mis puertas por 30 denarios, ni siquiera alcanzaste los 33 años Ahora mis lágrimas son tus sudarios Lo dicho lo dedico a todos los héroes, martirizados de mil formas y hasta la muerte Pero aún quedan vivos muchos héroes y valientes Que trabajan por los mismos ideales Justicia, libertad, por la vida En la lucha por poner fin a la injusticia social y la opresión Las organizaciones revolucionarias han tenido que pagar un alto costo La caída de muchos hombres y mujeres que aún conscientes de ese precio No vacilaron a entregarse por entero a la causa de cuya justeza estaban convencidos La etapa más ilustrativa de esta situación es sin duda el periodo correspondiente a la dictadura militar Donde los asesinatos, desaparecimientos, torturas y exilio Fueron además de métodos para hacerse del poder Una forma de frenar la resistencia organizada del movimiento antidictatorial Con jóvenes quemados, debollamientos, compatriotas dinamitados y otros En este contexto la masacre de Corpus Christi fue un intento desesperado de la dictadura Por amedrentar al frente patriótico Manuel Rodríguez Una de las organizaciones que levantaba los valores de la dignidad, coraje, decisión y audacia En momentos de vacilaciones y acuerdos a espaldas del pueblo Cuando se iba gestando la alternativa burguesa De recambio de un gobierno dictatorial a uno civil Que a posterior garantizaría la estabilidad y perfeccionamiento del sistema social imperante En los días 15 y 16 de junio de 1987 La dictadura pretendió golpear decisivamente a esta organización Que se había transformado en su principal enemigo Ejecutando cobardemente a Yo recuerdo que por lo que yo hice, por lo que han hecho mis hijos Por lo que hizo la chicha y la ester Que es una de las muchachas que asesinaron en Corpus Christi Yo puedo sentirme satisfecho de un punto de vista muy íntimo De haber cumplido con mi deber Mis sentimientos en ese sentido, en esa conducta Eran buenos Porque en lo esencial lo que nosotros tratábamos de hacer Para poder ayudar a una gente Yo recuerdo, porque en alguna ocasión Compré, conversé con mi hija en esos tiempos bastante altos De su trabajo Y en realidad la acción desarrollada por ella Puede verse De un punto de vista político como una acción social tendiente Acción de hermano tendiente a salvar vidas A salvar a sus amigos, a su hermana, a gente Quienes tuvieran citadas en proyección La operación Albania o la matanza de Corpus Christi Tiene algo muy diferente O quizá, donde fueron 12 cabros muy jóvenes Es que hasta el día de hoy Se hacen innumerables actos por ellos Que cualquiera uno podría decir Se podrían haber olvidado Pero ya las universidades preparan sus cosas En las poblaciones Empiezan los primeros festivales Yo creo que cuando los chiquillos hablan A través de otras personas A través de un grupo A través de un calcante A través de una dueña de casa De un niño que O de una persona que nunca tuvo No tuvo respuesta para la tiranía en este país Y ha tomado a los muchachos de Corpus Christi Yo creo que eso embarca De que su muerte no fue en vano De que hay mucho por qué luchar en este país Después de su muerte En los familiares clama En la necesidad de justicia Y también clama en nosotros Tener una paz De haber sido correctos En nuestro accionar Y una paz ¿En qué sentido? En que hemos sido capaces De mantenerlos firmes Con la bandera de los derechos humanos Con la bandera del derecho a la vida Y creo yo Que aunque la justicia No nos devuelve la vida de ellos Pero sí Nos ha hecho Hacer una familia De los Una familia en torno a aquellos Nos los dejaron tan solas Porque Como no hemos juntado Como familiares Hemos tenido más compañeros En lo que nos ha tocado vivir Lo mismo que somos Y en el aspecto De los muchachos En el aspecto Rodriguista O en sus convicciones políticas Que tenían en ese minuto Los familiares jamás Jamás En todos estos años De justicia Vamos a renegar De su opción Ni tampoco Esconder A la bandera A la cual ellos Pertenecían Y cayeron Fueron ellos Los homenajes Son de ellos A nosotros Nos ha tocado Lo más duro Que pedir justicia Por 11 años Pero Que ellos Vivan en todos Los jóvenes De Chile Eso también Nos dice a nosotras Que Hay que seguir Por ello Y por mucho más Para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez La masacre De Corpus Christi Significó La pérdida De 12 de sus miembros Sumando con ello Una larga lista De militantes Dispuestos A dar lo mejor De sí Con la esperanza De construir Un Chile mejor En el largo camino De la reconstrucción Y la reorganización Del rodillismo Nuestros hermanos Están presentes En los nuevos escenarios De esta lucha Que si bien es cierto Se intenta abrir paso Por otros caminos Permanecen inalterables Los sueños Por los cuales Ellos dieron su vida En este nuevo andar Nos guía el ejemplo De cada uno de ellos Hombres y mujeres Comunes y corrientes De nuestra patria Que se enfrentaron Con valor y decisión Al terror impuesto Por la dictadura Independientemente Del nuevo bráquer De la lucha El rodillino Se implementa Esa boya Con la misma consecuencia Decisión y voluntad Que empuñaron ellos De la lucha De la lucha despite la última De la barber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!